¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog Antes de nada, quiero deciros que este vídeo no tiene nada que ver con la temática del canal No tiene nada que ver con lo que siempre busco, que yo he pasado bien, pasar un rato de risas, divertirnos en general Ya sabéis que yo por las noches siempre intento hacer directos, ya sea de modo manager, incluso hoy tenía pensado empezar Con lo de la quiniela, con la quinielopi, como ya empieza la liga de fútbol y tal Pero es que sinceramente no tengo ganas de hacer directo porque no creo que sea lo más ahora mismo idóneo o lo que más le apetezca la peña Yo llevo leyendo Twitter, llevo leyendo redes sociales un cacho muy grande y es que aparte de todo el caos, aparte de toda la desgracia Aparte de todo lo que está sufriendo muchísima gente, quiero opinar sobre, no sé, sobre los subnormales que hay ahora mismo No sé, intentando hacer gracia o intentando buscar hacer gracia con cosas que son macabres, que son sin sentido Que demuestren, no sé, que falta ahí el alma, la peña, no sé, bueno, voy a explicaroslo un poco con mis palabras Ya sabéis que yo empiezo así a hablar, empiezo a desafiar, a lo mejor no se me entiende muy bien Pero es que creo que ya es lo que hay que hacer ahora mismo, ya veis que los que estáis acostumbrados al canal Este plano así nunca lo visteis, simplemente quiero que se me vea bien de cerca, no quiero que os distraigáis con nada del fondo Quiero que quede bastante claro porque es que a mí no para de sorprenderme el retraso de muchísima gente Antes de nada, muchísimo ánimo a Barcelona entera, a toda la gente que hoy, pues, por desgracia tuvo que vivir de cerca O más de cerca, más de lejos, incluso en propia carne, porque me lo decía gente por el Twitter que tenía a hijos Que estaban en ese momento allí, o sea, imaginaros por un instante tener a un hijo, a un hermano, a un amigo Y saber que está ahí cuando está pasando eso, la angustia que tiene que sufrir la familia, el entorno, todo, ¿vale? Yo me lo imagino, me lo intento poner un poco en su piel y es que, sinceramente, ya angustia viva Pues imaginaros eso con la cantidad de gente que hay en los Rambles, con esto que pasó hoy Normalmente estamos acostumbrados y es muy fácil, veémoslo por la tele Decimos, ah, fue en Londres, cago en la puta, vaya desgracia, o fue en Francia Pero es que ya, acaba de pasar aquí en España, acaba de pasar en Barcelona Y un shock de la hostia Hoy, o sea, murió gente en Barcelona, tíos, por culpa de un atentado terrorista Es que, según lo dices, dices tú, joder, es que hay la hostia Y hay gente haciendo chistes o haciendo bromes con esto, yo es que me flipa Sí que puede haber, no sé, tío, la vara de medir hay veces que se os va la pinza con ella No tenéis ni puta idea, no sabéis filtrar, no sabéis asumir No sé si es que tenéis retraso mental, si es que os la pela porque estáis detrás de una cuenta fake Si es que os la suda el tar ahí, bueno, dices tú, mira, yo pongo aquí a ver si gano unos retuits Tíos, hay cosas en la puta vida que no se pueden hacer Y lo que no se puede hacer, yo y tar, pues, dos cosas principalmente, ¿vale? Hay dos cosas, creo que en principio dos cosas, porque a mí es lo que más me choca Cosas que yo creo que no haría en la puta vida, creo que ni se me ocurriría Es más, si viese a alguien haciéndolo diría, ¿qué tu puta madre estás haciendo, chaval? Y es gilipollas o faltate una cocción o algo Porque, la primera, según está pasando, tío, según estás viendo gente morir, gente desangrarse, gente hería, gente tal ¿A qué en cojones se le ocurre sacar el móvil para ponerse a hacer fotos, para ponerse a grabarlo, para ponerse a subirlo o a mandarlo? Es que en qué puta cabeza entra, tío Tú, si ya que lo hiciste, o viste a alguien hacelo, o tal, o sea, tú piensa que así que están fotografiando, a lo mejor, ahí, muerto o eriu O que está desangrándose, o que está en coma, o que está, vete todos a ver cómo Podrías ser tú, a ti gustaríate, o un familiar tuyo, tío, a ti gustaríate que eso anduviese, la gente viéndolo Y dijese, hostia, mira lo que me acaban de pasar, uno muriendo en la calle, ah, me cae, si ya el padre de fulanito, tío Párate a pensarlo antes de hacerlo, tronco, párate a pensarlo porque, eh, ya es desagradable, tío No todo el mundo te ha preparado para ver eso, no todo el mundo tiene la capacidad Y no todo el mundo lo quiere ver, y es que ya es completamente innecesario Si tú quieres, eh, informar o ayudar o decir, oye, no, vengáis aquí que acaba de haber un tiroteo No hace falta que subas una foto de un tío tiroteado o atropellado, tío Simplemente lo dices, compartes la noticia, haces lo que quieras Pero no hace falta que subas eso así, o sea, no hace falta que subas la foto Es que les hay hasta, vi fotos, tío, de gente, o sea, que es que poco más y tuvo que poner el móvil en la puta boca Tío, al probe que estaba ahí en suelo No me joder, hombre, no me toquéis los cojones, eso quitan un poco de dos dedos de frente, tío Yo tengo frente bastante, y a veces, pues, para otras cosas no Pero es que esto yo creo que cae de cajón, y que a nadie gustaría que pillasen a un familiar Que hiciesen eso a un familiar Tírate a ayudarlo, tío, intenta ayudar, intenta, yo que sé, llama a la policía, haz otra cosa Seguro que vas a hacer 15.000 cosas buenas antes que sacar el móvil, tío Y hacer una puta foto, o grabar un puto vídeo para compartirlo por WhatsApp O para subirlo a no sé dónde, o para mandarlo por Instagram, o de goteta a tomar por culo La segunda cosa, tío La peña por redes sociales, tío Yo, sinceramente, no sé qué cojones habrá que hacer con las redes sociales Porque ya es muy fácil ponerte ahí el nick de Morenin43 Y empezar a intentar hacer gracia o hacer chistes pa' subnormales como tú Pa' gente hija de la gran puta como tú Que se ponga a tener humor, ya no hay humor negro, tío Ya hay algo de hijo de putismo, tío Eso ya tenía que ser castigable, tío O sea, a la puta ley, tío Que te metiesen pa'lante, que te clavase una multa, tío O yo que sé, porque hay gente que está intentando hacer... Yo, mira, hubo uno que me hizo... En plan de... Hasta aquí, hermano Hubo uno que puso... No sé exactamente cómo fue, que lo puse yo en Twitter Puso... Lo segundo peor... Esto es lo segundo peor que le ha pasado a Barcelona Lo primero ha sido que se haya ido Neymar ¿En qué momento, con el caos que está circulando por todos los sitios Gente que no sabrá si tiene hijos ahí, si no Si habrá gente que trabajaba por ahí, si pasó algo, si no? ¿En qué puta cabeza entra? O sea, poned a hacer una broma de ese estilo O sea, que hay una puta mierda Es que no hay azor hacia nadie eso, tío Es que, chavales, no sé Yo... Sé que a mí no me ve mucha gente Pero yo creo que esto tenéis que concienciaros, tío O sea, ¿qué cojones hacéis con esas tonterías, tío? Déjate de... Retuitea a la policía, tío Retuitea a los mosos de escuadra en este caso Retuitea a los hospitales Que se necesita ayuda en estos momentos Yo creo que se necesita, tío ¿Qué cojones haces intentando buscar retuits fáciles de subnormales como tú? O gente, tío, que empieza a meter por medio la política Empieza, no, porque, claro Estoy por el referéndum de la independencia No sé Pero qué tu puta madre me estás contando, chaval Qué tu puta madre me estás contando Que están atacando a España entera, tío Que están atacando a la gente A la gente libre A la gente normal O sea, a la gente... A ti, a mí, a cualquiera, tío A un guaje, tío Un guaje de cinco años Que vaya por ahí con los vuelos Que haya salido a pasear Y a lo mejor cepilló un subnormal Un loco, un terrorista En una furgoneta, tío No me toques los huevos, chaval Y pones a hacer bromes después de esto Es que me cago en Dios No tienes días del año para hacer bromes Puedes hacer bromes, tío A 15.000 cosas A partidos de fútbol A partidos de baloncesto A 300.000 historias Hasta, yo qué sé Hasta discursos de Rajoy cuando la lía Puedes hacer risa de eso Porque sí, bueno Y un discurso Pero, tío Cuando están muriendo gente En tu país, tío Un atentado Estás en alerta De atentado terrorista ¿Qué cojones haces, tío? ¿Qué cojones haces, joder? Y digo Como si lo tuvieses haciendo tú El que está ahí detrás Que no sé ni quién cojones Y es Si me estarás viendo Si lo hiciste Si no Hablo de... No sé, tío Es que no tiene sentido ninguno No tiene sentido ninguno Lo que vi hoy por la tarde Y una puta desgracia Que haya terrorismo Y es súper triste Y es una puta mierda Pero más triste Intentar mofarse O reírse O difundir Les imágenes De lo que... Es que no tiene sentido ninguno, tío No tiene sentido ninguno Por eso quería hacer este vlog ¿Vale? Pues para dejarlo ahí No sé si lo borraré con el tiempo Y si lo dejaré ahí Supongo que... No lo voy a monetizar No lo voy a monetizar Ni mucho menos Pero es que necesitaba hacerlo Porque creo que Ahora hacer un directo Ponernos a jugar a la play Como que ¡Ey, chavales! Vamos a jugar a la play Aquí hemos hecho una race Eso o tal No me lo traga el cuerpo No me apetece Y bueno, pues No sé, tíos No sé qué más deciros La verdad que Un mal cuerpo de la Virgen Estaba antes con la guaja ahí, tíos En el sofá Y estaba... Bueno, ya estaba aterrorizada Porque... Yo muy heavy Tiene familia en Barcelona Todo el mundo tiene gente Conocidos, amigos en Barcelona Y me parece increíble La gente que se ponga En serio Que se ponga a hacer bromes Que se ponga A compartirles fotos Los vídeos De la gente muerta, tío ¿Qué cojones haces, tronco, tío? No lo sé, tíos No lo sé Yo no lo entiendo No lo entiendo muy bien Pero bueno Y es lo que hay Lo dicho Muchísimo ánimo Desde aquí También quiero decir una cosa, eh Tantos gilipollas hubo aquí O sea, tantísimas Hubo... Seguramente hubo Infinitísimos más De gilipollas Que hicieron el subnormal Por redes sociales Que de esos Sí que se va a hablar De hecho, yo lo que estoy haciendo Estoy dando yo esto El protagonismo a ellos Cuando realmente Lo que hoy hubo En Barcelona Hubo muchísimos héroes Hubo muchísima gente Que fue a hospitales A donar Hubo muchísima gente De cabify De taxistas y tal Que gratis A la gente sacarla de allí Llevarla a sus casas Gente ofreciendo Refugios En plan de Oye, salir de la calle Meteros aquí en casa Meteros en tiendes Hubo muchísimos héroes Que serán completamente anónimos Y nosotros Pues nos quedaremos Con los gilipollas Que tienen Mil, quince mil retuits O dos mil O tres mil O que lo está insultando la gente En bucle Que la gente coge Empezamos a citar Tuits en plan de Hijo de puta ¿Cómo pones esto? Porque ya sí Porque eso y es lo que en las redes sociales Como la espuma ¿Vale? Si sale uno que de repente Yo que sé Casi muere De la cantidad de sangre Que tuvo que donar Para que un chavalín Se salvara Eso seguro que no sale O que no se da la mitad de bola Que si un subnormal Pon La respuesta Al tuit de Piqué De Pues Es que hubo gente Tío Que puso Piqué Ánimo Yo que sé Muchísima gente lo puso ¿Vale? Deportistas Famosos Periodistas Actores Es todo Equipos de fútbol De todo Y hubo gente Que se dedicaba A si lo ponía el Barça A poner Sí, pero bien que perdisteis La Supercopa de España ayer O a Piqué Sí, pero bien que te metiste Un gol en propia Tenéis que Haceroslo mirar Tenéis que Parar el retraso Tenéis que No sé No sé No sé, tío No sé No sé En las redes sociales Yo ya lo dije Tenía que ser Que para registrarte Tuvieses que poner Tu putu DNI Tu putu DNI Con el DNI Y que empieces a tocar los cojones Que empieces a liarla Que te jodan pa'lante Ni cuenta troll Ni cuenta fake Ni polles ¿Vale? Y si es menor de edad Y no puedes tenerla O lo que sea Pues el DNI de tu padre Y si tú la jodes Y si tú toques los cojones Y si tú andes Faltando ya la peña O si andes Compartiendo mierda O buscando Meter mierda O mierdes de estes Que jodan a tu padre Y que tu padre te coja Y te diga Guaje Ven acá que te voy a explicar Yo cómo funciona la vida Porque es que claro Los padres están ahí Venga, mira Tal neño con Facebook Tal neño con Twitter Y tan ahí Que todos fuimos guajes, tío Si todos dijimos miles de gilipolleces Si todos hicimos muchísimas subnormalidades Pero No sé No soy nadie Pa' dar aquí lecciones morales Simplemente quería compartir esto Y Y con esto hay un bizcocho Ánimo A todos Y Y mañana vuelva a salir sol Como decía Preciadín Mañana volverá a salir el sol Y Hay que estar reunidos, tío Da Chao 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 Chao